La Feria de Puerto, donde todas las escuelas nos juntamos a exponer los trabajos que hacemos durante todo el año. Cada año elegimos un tema, este año elegimos comunicación y expresión. ¿Por qué se eligió ese lema? Y bueno, todas coincidimos, hacemos reuniones en el año antes de la feria para prepararla, representantes de cada escuela que participa. Y todos coincidimos que era un tema amplio, que nos competía a todos, que todos nos comunicábamos y nos expresábamos. Nosotros participábamos hace más de ocho años en las de Rosario, que eran solamente escuelas especiales. Y la idea era hacerlo en nuestra ciudad, donde los chicos viven acá y conviven con otros chicos de otras escuelas, y hacer participar a todas las escuelas, no solo especial. Una manera de incluirnos también. En cuanto a inclusión, ¿cómo se trata hoy en las escuelas, en la educación, estar incluyendo a otras personas con capacidades diferentes? Sí, ha cambiado, hace ya varios años, que estamos incluyendo en jardines, primaria, secundaria. Cambió porque la sociedad cambió y nos tenemos que adaptar, pero somos muy bien recibidas en las escuelas. Gracias. Gracias.